La Auditoría Superior de la Federación acaba de entregar, es la tercera entrega porque la entrega por partes, los resultados de la Auditoría a la Cuenta Pública del Gobierno Federal del año 2019. Estamos en el 2021, apenas acaban de terminar la Auditoría de 2019. ¿Qué fue lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de los gastos que hizo el Gobierno? Bueno, encontró por ejemplo que el costo real de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, el de Texcoco, haberlo cancelado, costará 331.996 millones de pesos. Esto significa que va a costar 231% más de lo que el gobierno del presidente López Obrador dijo que iba a costar cancelar la obra. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dice la Auditoría Superior de la Federación, estimó una cifra de 100 mil millones de pesos por gastos de cancelación. Sin embargo, 163 mil millones son por costos no recuperables de inversión entre el 2014 y 2018, y otros 168 mil 455 millones de pesos son por obligaciones pendientes todavía de cumplir. Básicamente lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación es que la SCT le fallaron las cuentas, ya que consideraron la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyeron en el presupuesto las implicaciones del esquema complejo que se había diseñado para la construcción del aeropuerto de Texcoco. Estamos hablando del aeropuerto de Texcoco. ¿Qué más encontró la Auditoría? Encontró también que en el caso del Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR, no cumplió con las disposiciones legales y normativas y no ha aclarado el uso de más de 135 millones de pesos. Además, dice la Auditoría Superior, está en riesgo de que el proyecto del Tren Maya pierda su rentabilidad si se incrementa más el costo de la obra. Por ejemplo, está diciendo que en este momento ya el costo de la obra se disparó del orden del 16% y el máximo, el tope máximo que tenía para una variación de costo de la obra era del 10%, según lo había dicho la propia Secretaría de Hacienda. Quiere decir que ya no es tan rentable en términos de costos según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, esto es por cuanto a las obras, pero hay más. La Auditoría Superior de la Federación reportó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que opera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha aclarado cuentas de 57 millones de pesos y podría ya, señala, haber un daño patrimonial. También encontró que además de los problemas en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, hay problemas en la Secretaría de Bienestar que transfirió casi 87 millones de pesos a tres cuentas bancarias y no ha presentado la información correspondiente, los comprobantes de quién son esas cuentas y por qué transfirieron ese dinero. También, dice la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, en dependencia que dirige Irma Eréndira Sandoval, que es la dependencia del gobierno que se supone combate a la corrupción desde el interior del gobierno, bueno, encontró la auditoría, reporta la Auditoría Superior de la Federación, que tiene problemas de transparencia, no rinde cuentas en el combate a la corrupción, no dejó haber expedientes importantes de investigaciones que se están haciendo porque por tramitología, básicamente, en un resumen muy concreto. Estos son partes de los resultados porque siguen surgiendo información muy importante sobre lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Y como cada sexenio pasa, porque pasó con sistemáticamente en el gobierno de Felipe Calderón, todo el tiempo negaron, cada vez que había un informe anual de la Auditoría, salía el Ejecutivo y decía, bueno, puede haber algunas inconsistencias, pero seguramente vamos a aclararlo. Y jamás se aclaraba nada. Y ahí se quedaba en el olvido y ahí se fueron a quedando atorados millones y millones de pesos que nadie nunca supo dónde quedaron. Y así pasó en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Miles de millones de pesos faltantes. Miren, 2017, el penúltimo año de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación encontró faltantes por 57 mil millones de pesos. En el 2018, en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se encontraron faltantes por 50 mil millones de pesos. Y más menos, más menos, porque falta todavía ajustar cifras, le han encontrado al 2019, en el ejercicio de las cuentas del presidente López Obrador, algo así como 60 mil millones de pesos de faltantes. ¿Cuál es la postura del gobierno? Esta mañana, el presidente López Obrador fija postura, cuestionado. Oiga, la Auditoría Superior de la Federación dice que el gasto en el gobierno no va muy bien. ¿Qué tiene usted que decir? Esto dijo. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la Auditoría. Entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal. Ahí está la postura del presidente, se va a informar. Ya algunas dependencias comenzaron a reaccionar. Este mismo lunes la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado, ¿en qué sentido? Negando todo, diciendo que falso, que la Auditoría Superior de la Federación hubiera dicho lo que dijo. Que sí dijo. Pero según la Secretaría de la Función Pública, se trata de interpretaciones de los medios de comunicación al reporte de la auditoría y no realmente lo que pasó. Dice la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, que su dependencia puso a disposición de la Auditoría Superior de la Federación 30 mil expedientes y que nunca recibieron solicitudes adicionales o aclaraciones. Además, puntualiza que es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos de la Auditoría de la Secretaría de la Función Pública y se expuso que por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente estas no forman parte de la auditoría. Fonatur, también el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quien se encarga de la construcción del Tren Maya, dijo también que de lo que se trata no es de lo que resolvió la auditoría, sino de las notas periodísticas malintencionadas que señalan irregularidades en el proyecto del Tren Maya. Son malentendidos, dice el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Pues ahí está. Básicamente ya salieron estas dos instancias a negar que lo que resultó de las auditorías sea cierto. Y todo apunta como cada año, desde hace muchos años en este país. No importa quién haga las auditorías, no importa lo que se diga, sistemáticamente la respuesta es negarlo para que inmediatamente después las cosas queden en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!